Cristo libera Cristo libera Cristo libera Cristo libera Dios ha enviado un ministerio que ha venido del mismo cielo dando vista a los ciegos haciendo libre el corazón y al cautivo sacándolo de su prisión Dios ha enviado un ministerio que ha venido del mismo cielo dando vista a los ciegos haciendo libre el corazón y al cautivo sacándolo de su prisión